Bueno, este sujeto por la ferocidad de su accionar está siendo catalogado, llamado como el monstruo de Guaraz. Precisamente en esta localidad, enfurecidos pobladores intentaron linchar a este hombre que atacó primero con un cuchillo a su expareja y luego incendió la casa donde vivía con sus hermanos, ¿no? Una situación que ha generado total indignación entre la gente. Buscaban tomar la justicia por su propia mano. Una turba de pobladores irrumpió en el poder judicial de Guaraz. Eran comuneros de la localidad de Paria que buscaban linchar a Anthony Osorio Mujica. El sujeto que cuchilló a su expareja, Lisbeth Serafín, y quemó su vivienda, acabando con la vida de sus tres hermanos menores de edad. La enardecida turba incluso amenazó con aplicar la llamada ley del ojo por ojo. Policía no nos dejan, nosotros que queremos quemar a ese señor, nosotros también queremos quemar a la comunidad. ¿Sabes por qué, señor? ¿Sabes por qué? Los señores policías también les gustaría cuando hacen así sus familiares, les gustaría el señor en ese tema. El último fin de semana, Osorio Mujica fue trasladado a Guaraz desde Lima, donde fue capturado el pasado viernes. Había huido a la capital llevándose a su hija luego de perpetrar el siniestro. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra, mientras es procesado por la muerte de los tres pequeños e intentar acabar con la vida de la madre de su hija.